La cara larga en Ñuñoa, la cara totalmente contraria a la de felicidad a los pasajeros que llegan al aeropuerto de Santiago para iniciar sus vacaciones. ¿Se les hace recomendaciones incluso de llegar cuatro horas antes o yo leí mal, Beriosca Venegas? Así es, Iván, al menos esa es la medida que tomó una de las aerolíneas que presta servicios acá en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde señala a través de su página web que le recomienda a sus pasajeros que lleguen hasta con cuatro horas de anticipación para generar todos los trámites previos, abordar el avión y comenzar ese descanso, merecido descanso, que muchas personas tienen durante esta temporada de verano. Lo cierto es que hoy en la mañana nuestro compañero Andrés Herrera, en conjunto de todo su equipo de trasnoche, llegaron hasta acá, hasta el aeropuerto, para comprobar efectivamente si es que se estaba generando una situación complicada que ameritara específicamente estar con cuatro horas de anticipación al vuelo. Él, al consultarle a la gente, se llevó al menos una sorpresa porque muchas de las personas decían que, claro, efectivamente hay un número importante de personas transitando especialmente durante la madrugada aquí en el aeropuerto, pero que no se genera tanto atochamiento, de hecho las personas están llegando entre dos a tres horas en algunos casos para los vuelos internacionales porque al menos la reacción que él pudo obtener en terreno, decían los pasajeros que no la ameritaban. Ellos sí decían que había que tener un poco más de paciencia al momento de ingresar porque en este sector, al menos donde nos encontramos nosotros en el tercer piso, donde el acceso es, en la mayoría de los casos, a través de un vehículo se genera un poco de taco y eso es lo que está complicando al menos la situación, pero para ingresar y debido también a toda la inflación del aeropuerto, es al menos lo que nos decían, le decían las personas a nuestro compañero que mayor espera no se está generando. Te invito Iván que escuchemos parte de las reacciones que pudo obtener durante esta madrugada nuestro compañero y miembro también de este equipo doctor. Hay mayor espera, mayor cantidad de filas. Sí, he visto que hay bastante cantidad de público, bastante espera, pero en general bien. Sí, me di cuenta que hay muchas más personas que el resto del año, pero no sé si atochamiento. Me encuentro que está bastante viable todo. Sí, hay hartas personas y tuvimos que llegar un poquito antes. ¿Siempre fueron precavidos en salir antes de la camara? Siempre fuimos precavidos. Lo único que es un poco de tardanza es el ingreso de los vehículos para descender, pero creo que se va a solucionar cuando se habilite la parte nueva. Ahí he escuchado parte de las reacciones de la gente y para escuchar las recomendaciones, al menos que se dan desde acá, desde el aeropuerto. Arturo Merino Benítez, es que nos encontramos con Branco Carlesi, quien es el encargado de comunicaciones. Hay una aerolínea que está recomendando llegar con cuatro horas de anticipación, al menos para los vuelos internacionales. El resto está recomendando tres horas. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes finalmente para todas las personas que van a comenzar estas parecidas vacaciones? Bueno, cada aerolínea puede dar los tiempos que ellos prefieran para sus pasajeros, pero estamos muy contentos porque junto al Ministerio de Obras Públicas no solamente hemos entregado nuevas edificaciones del aeropuerto, sino que también el nuevo estacionamiento, que es 40% más económico que existía anterior. Estamos con pasajeros diarios, 76.000 pasajeros al día, y estamos muy contentos porque no ha habido tráfico pesado, las personas pueden hacer su check-in de forma fácil. Por lo tanto, todas las medidas de precaución con la DGAC, con Aduana, SAC, Carabinero y PDI, ha funcionado realmente la maravilla y este año estamos creciendo un 5% respecto al año pasado. Los precios han bajado un 45% respecto a los cinco años anteriores. Y además, hace poco celebramos al pasajero 24 millones. Y lo más que nos tiene más contentos es que hemos inaugurado más de 40 rutas a Brasil, por ejemplo, teníamos solamente dos rutas, ahora tenemos más de nueve. Y eso quiere decir que por menos precio, más personas pueden volar y democratizamos los cielos. ¿Branco, en relación a esta medida que está tomando esta aerolínea, ¿tiene algún inconveniente o es solamente una decisión que ellos tomaron? Cada aerolínea puede tomar la decisión que ellos quieran, especialmente si los counters de check-in ellos los abren antes. En general, las aerolíneas abren entre cuatro y dos horas antes los check-in. Pero yo imagino que la aerolínea lo ha hecho para hacerlo más sencillo, más simple para su operación y para los pasajeros. Y nosotros trabajamos con la aerolínea, son nuestros clientes, por supuesto, y lo apoyamos. Entonces, ese es el llamado que hace la aerolínea para sus pasajeros. Por supuesto que estamos para ayudarles, pero como aeropuerto siempre decimos vuelos internacionales tres horas, un vuelo nacional de dos horas. Hay estacionamientos, recuerden que hay estacionamiento para las personas que dejan en custodia, máximo 7.600 pesos, 7.800 pesos del día. Y el nuevo estacionamiento expreso, que es más caro, pero recordemos que tiene 25 minutos liberados para las personas que quieren venir a buscar a sus pasajeros. Branco, en relación a las horas puntas, me imagino que el aeropuerto ya tienen ustedes marcado, al menos. ¿Cuáles son las horas donde hay más tránsitos? Me imagino que ahí también se aplica esta recomendación de llegar con anticipación. Bueno, para vuelos internacionales, a la hora PIX es 6, 7 de la tarde, y para los domésticos, es decir, regionales, 10 de la mañana. Lo que sí podemos decir es que si se van a estacionar en el aeropuerto, entren a sitio web de Nuevo Pudahuel, porque se pueden ver en tiempo real los estacionamientos, pueden simular el valor del estacionamiento, y si pueden, hagan su check-in en línea también para que puedan entrar de inmediato y disfrutar el yoga gratuito, el wifi gratuito. Tenemos una biblioteca también con más de 4.500 libros gratuitos. El aeropuerto hoy día está cambiando. Y en pocos meses más vamos a inaugurar un centro de arte y cine gratuito. El aeropuerto realmente está cambiando. Y solo como un dato interesante, de cada 5 personas que vienen al aeropuerto, solamente 3 viajan, 2 vienen acompañándolo, como buen chileno. Bueno, esas personas también pueden disfrutar el aeropuerto, y en el futuro vamos a tener más obras de arte, más centro de teatro, en fin. Para que la gente pueda esperar muy gratamente. Para ir finalizando, muy corto, Branco, debido a la emergencia que se está generando con el coronavirus, ustedes como aeropuerto ya han sido notificados de ciertas medidas a nivel internacional que deben abarcarse. Por supuesto, la Seremia de Salud vino hoy día a la mañana, informó a los pasajeros. Si bien no tenemos muchas rutas que estén unidas a los lugares donde se han visto las infecciones, estamos preocupados y estamos preparados. La Seremia de Salud ha hablado también con nosotros, y el aeropuerto tiene a través de la DGAC toda una institucionalidad para prepararse en caso de que algo pudiera suceder. Tenemos una sala también donde podemos separar a las personas que pudieran venir enfermas. Entonces el llamado es estar tranquilo, a viajar en familia, a tener sus papeles, y a llegar con tiempo, con el tiempo que quieran. Puede ser 4 horas, pero nosotros decimos 3 horas para vuelos internacionales y 2 horas para nacionales. Le queremos agradecer a Branco Carlesi, quien es el encargado de comunicaciones del aeropuerto, Arturo Merino Benítez, por todas estas recomendaciones. 76.000 personas diariamente es lo que se va a esperar transitando en esta temporada de vacaciones, así que al menos si usted es una de las personas que sí se va a tomar un viaje, un descanso, no como esta humilde periodista que va a trabajar todo el verano, disfrútelo, vaya, viaje con anticipación para evitar cualquier tipo de congestión. Era con tirarse al suelo el móvil, ok, ya, estamos claritos. Muchas gracias, Buenas tardes. Humilde periodista. Buenas tardes. Muy bien, queridos Cabenegas, en el aeropuerto de Santiago. Vamos con Pablo Becerra, que viajó hasta uno de los nuevos sectores de vacaciones en la región.